de Ghana, que tiene un récord de 14 y 2, de Corea, con 14 victorias, 8 knockouts. Su rival, Nana Konatu, de Ghana, con 22 y 1. Aquí están las indicaciones de rigor. Joe Pérez es el árbitro de la pelea de los Estados Unidos. Los caramba, no quieran saber lo difícil que debe ser manejarse para un americano en una pelea en España entre un ganés y un coreano. Aquí está todo listo. Aquí está en juego el cinturón de los super moscas del Consejo Mundial de Boxeo. El de pantalón rojo es el campeón del mundo, Sun Kilmon, enfrentando a Nana Konadu. Un ganés de muy buen récord, 22 y 1, con 20 knockouts. Pelea pactada, obviamente, a 12 rounds. Aquí está en juego la corona de Monk. Y ahí está en el centro del ring, perfilándose en los primeros movimientos de este combate. Lo tocó Konadu con una derecha abierta. Mune es un hombre que pega extremadamente fuerte. Ahí metió una muy buena mano Konadu, pero el coreano apretado sobre el enzolgado intenta salir de ese agobio. Vuelve, retorna con esa derecha abierta al flanco. Dura, aguerrida la pelea, buen comienzo. Muy buena perspectiva, va adelante el coreano. Lo recibe Konadu con una izquierda frenando la ofensiva del campeón mundial. Ahí está el campeón del mundo, caminando el ring, tratando de encerrar a su rival. Interviene el árbitro, Joe Cortés, es el árbitro de la pelea. Lleva el ataque el coreano, lo sorprende Konadu. Con una izquierda y otra más sobre la cara del campeón. Hay mayor movilidad en el hombre de gana. Ahí está elásticamente sacando la izquierda en jab, frenando la iniciativa del campeón del mundo, que sin embargo va buscando persistentemente la media distancia. Pasa de largo Mune. Insiste, se va arriba, están trabados. Interviene Joe Cortés. Barra a la izquierda, Konadu, pero además era como contención ante la posibilidad de que otra vez volviera el coreano encima. Y ahí va el campeón del mundo, aguerrido, peleador. Un hombre muy duro. Pasó de largo, se enredó con los cables de televisión. Estamos en la postrimería de esta primera vuelta. Con mucho movimiento, quizá algo desordenada, claro. Pero con mucha movilidad final del primer round. Aquí tienen ustedes la panorámica del estadio. Estamos en el segundo round, pelea 12. Pelea 12 vueltas, claro, por el título mundial de los Super Moscas. Del Consejo Mundial de Boxeo. Sun Kilmun, pantalón rojo, el campeón. Está exponiendo la faja ante el ganés Nana Konadu. Ataque el coreano, que es un hombre muy duro, muy difícil. No hay golpes. Por un instante todavía no encontró la pelea Konadu. Salen de la fight, en el primero en castigar es Konadu. Vuelve otra vez con la izquierda. Volé a la derecha, el campeón del mundo, lo alcanzó allá arriba. Pero definitivamente la pelea está planteada con Moon en la ofensiva. Tratando de imponer el ritmo a la media distancia, donde tiene mayor vigor y mayor potencia. Es un peleador abierto, como todo coreano. Le pega todo lo que se mueve, no tiene pausas. Tiene una gran continuidad. Frente a este Konadu, que no encontró el combate en la medida en que esa izquierda que saca en punta le ha servido solo esporádicamente. Ahí se lo está llevando, desbordando el coreano. Esa es su mejor posibilidad. Ahí está, castigando duramente, con ambas manos. Repite un poco el procedimiento el campeón del mundo. Pero es evidentemente un batallador, un pajador, un peleador muy duro. Se va ahora arriba el ganés. Cambian golpes en un rincón. Está castigándose duramente en Marroco-Nadu. Vuelve el coreano a mi juego, me llamaron, dice el campeón del mundo. Eso es lo que él pretende. Es mucho más complicado este tipo de pelea para el desafiante. El coreano es un hombre que repite el envío de manos. Siempre las tira abiertas en forma de semicírculo. Pero lo hace con una gran continuidad. Y además, y esto es muy importante, con una gran potencia. Vean, lo persigue, lo engancha. Le metió dos veces la mano abierta, se juega y lo tomó. Pleno, pleno, con esa derecha en el mentón. Plena, plena la derecha del campeón del mundo. La caída de Conado, que está escuchando la cuenta de Joe Cortés. Lo tomó saliendo de la media distancia y se fue a la lona el ganés. Una mano muy dura del campeón del mundo, que ahí comienza a perseguirlo de manera implacable. Cuidado que puede estar el final de la pelea. Un castigo durísimo. No puede defenderse el ganés, que ni siquiera tiene a trabar. Cuando el timbre en el pabellón Príncipe Felipe. Escenario de esta jornada estupenda con pelea de campeonato del mundo. El campeón del mundo, Sun Kilmon, atacando de manera implacable. Persiguiendo a Nana Conado. Que se encontró con una derecha que lo envió a la lona en el round anterior. Estamos en el tercer round. El castigo del coreano es permanente. Joe Cortés es el árbitro de la pelea. Ataca el campeón del mundo. Que encuentra algunas facilidades ahora en la medida. Y que se ha ido quedando mucho más estático con Adu. Las piernas no le responden al ganés. Como en el round inicial, vean ustedes. Ahí sale, tropezando casi torpemente. Ha recibido un durísimo castigo. Hay que aguantarlo a este campeón. Y ahí va el coreano a rematar la tarea. Empieza a tirar golpes desde todo punto y desde todo ángulo. Como las astas de un morino. Está atacando el coreano, el campeón del mundo. Aguanta con Adu. Si sigue así no va a poder aguantar mucho más. No traba el ganés. No paraliza las acciones. Y entonces lo único que busca es salir rápidamente de ese agobio al que está siendo sometido. Ahí está pegando con dureza el campeón del mundo. Sun Kilmon. Una verdadera tunda a esta altura ya sobre el desafiante ganés. Ahí encuentra otra vez el ángulo para meter la mano arriba. Si da un paso atrás el campeón del mundo y vuelve con una mano, termina con esto. Estamos recién en el tercer round. Está aguantando bravamente con Adu. que no sabe especular, que no sabe trabar. Y eso lo hace realmente muy permeable este castigo. Ataca con persistencia. Sun Kilmon. Está sometiendo a su rival a un durísimo castigo. Este ya las piernas no le responden. Prácticamente no pudo salir de ese rincón neutral. Encima está el árbitro de la pelea. Como se quede quieto el ganés, el árbitro para la pelea. Ahí sale sin embargo Conadu. Con una gran valentía y una gran absorción al castigo. Tratando de superar este difícil momento. Sigue castigando el coreano. La pelea se hace en cámara lenta. En la medida en que ninguno de los dos ahora ha podido cambiar el aire. Está también fastigado el campeón del mundo. Que incorrectamente mete la cabeza con gran peligrosidad. Ahí castiga abajo. Ahí vuelve arriba. Saca la mano Conadu. Sin embargo, lo que ha aguantado el ganés es increíble. Aquí está llegando el momento del final. De este round final con la campana de este tercer round. Y ahí entraron los asistentes para recoger a los dos hombres. Que durante tres minutos se dieron a una improba tarea. De cualquier manera, la última palabra no está dicha. Vamos al cuarto round. Pelea por el título mundial del Consejo. Super Mosca, la categoría. Sun Kilmon. Enfrentando a Nana Conadu. Ahí parece tener la misma perspectiva. Y de alguna forma también la misma imagen. Del round anterior. En ese mismo rincón neutral. Se lo ha llevado el campeón del mundo al ganés. Para someterlo a una intensa ofensiva. Ahí está cambiando golpes con ambas manos. Mete la izquierda con facilidad abajo. Si busca alguna vez por abajo puede terminar la pelea. Encima, atento, está el árbitro de la pelea, Joe Cortés. Ese juego no le conviene definitivamente al ganés. Vamos a ver hasta cuándo puede resistir. Está promediendo el cuarto round. Otra vez el coreano encima. Castigando duramente con ambas manos. Aunque sin la potencia que le habíamos visto en otras oportunidades. Cuando cambia el aire y la historia aquí se termina. Todavía falta medio round para Conadu. Caramba. Puesta arriba, se le hace aguantar. Volvió con una izquierda descendente muy dura. El campeón del mundo. Sun Kilmon. Ahí vuelve a cruzarlo con una derecha. La pelea a esta altura. Está estructurada definitivamente con la ofensiva del campeón. Y el aguante, la valentía. La absorción al castigo entre el ganés. Nana con Conadu. No hay desplazamiento. No sale de ahí el ganés. No camina. Está paralizado, estático. Y está recibiendo una verdadera tunda. Una verdadera golpilla. Vamos a ver hasta cuándo le alcanzan los reflejos. Porque este tipo de pelea prácticamente en un solo lado. Ahí está castigando a voluntad del campeón. Se defiende como puede. Casi ni se defiende Conadu. Esto está muy cerca del final. Ataca el campeón. No se defiende el desafiante. Ataca el campeón. No responde Conadu. Ataca el coreano. No responde su rival. Esto está a punto de terminar. Está encima el árbitro de la pelea. Vamos a ver qué dice. Está atacando Sun Kilmun. Castigando duramente. Lenta, paulatinamente va bajando los brazos. Está ganando el campeón del mundo por demolición. Castigo tremendo. Interviene el árbitro. Y esto se terminó. Interviene el árbitro y esto se terminó. No, el campeón Sun Kilmun retiene la corona por knockout técnico en el cuarto round. Aquí están las escenas posteriores a la definición. Aquí está el momento culminante de la pelea desde otro ángulo. El instante en que Joe Cortés, el árbitro del combate, procede a detener la lucha que ya era totalmente desigual. Ya había solo un boxeador en el ring y ya comenzaba a correr serio riesgo la integridad física de este Nana Konadu que dejó la sensación de ser un boxeador muy valiente con una gran absorción al castigo, pero nada más.